¿El Banco de Materiales Ortopédicos no fue incluido en el presupuesto 2020? No, lo que estuve viendo es que no está incluido, por eso la comunicación al Intendente para ver si todavía estamos tiempo. Estamos recién viendo, tratando el proyecto que mandaron del Ejecutivo, así que si existe posibilidad o de los mismos recursos que tienen en el presupuesto, si va a haber una parte para destinar al Banco Ortopédico Municipal. Así que bueno, la comunicación se trata de eso, de que lo vea eso, a ver si se puede implementar a partir del 2020 este Banco de Materiales. ¿No hubo comunicación con el Ejecutivo, digo, para pedirle en vez de hacer el proyecto de comunicación, pedírselo directamente? Y estuvimos esperando, yo personalmente esperando porque fue aprobado y todo el proyecto, y creía que este año iban a estar los recursos para esto. No, entonces bueno, como veo en el presupuesto de que no están, entonces bueno, hacer la comunicación oficial, porque aparte ya terminamos la gestión, yo ya no voy a estar. Entonces bueno, dejar la comunicación por lo menos para que lo sigan viendo y sigan reclamando de que este Banco de Materiales se haga efectivo. ¿A qué área del Ejecutivo puede llegar a ir? A desarrollo. ¿A desarrollo? A desarrollo. ¿Y es como director? ¿Cómo? Digo, ¿a qué área del Ejecutivo usted puede llegar a ir en un eventual gobierno a partir del 10 de diciembre? No, 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 todavía no está... Vamos a aclararlo, la comunicación es a desarrollo social, eso es lo que usted me decía. Claro. No, no, sector todavía no tengo destinado, todo depende de una charla con el Intendente, que fue la propuesta que yo le hice, así que bueno, estoy esperando esa respuesta, pero de no haber una solución a esa respuesta, bueno, creo que mi lugar es el de donde vine, el hospital, volver a trabajar en el hospital.